En 100 segundos, te contamos que... Mi nombre es Francisco Sagasti y tengo el privilegio de presidir la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en el Congreso. Fuimos la primera comisión en organizar audiencias públicas virtuales, en las cuales tratamos temas críticos y de interés para el desarrollo nacional en los cuales la ciencia, la tecnología y la innovación pueden contribuir. La primera audiencia pública virtual fue sobre qué puede contribuir la ciencia y la tecnología a enfrentar la pandemia del COVID-19. La segunda fue cómo lograr acceso y calidad en el acceso a Internet en todo el país y sobre todo en las regiones. La tercera fue sobre gobierno digital, teletrabajo y teleeducación. Y la cuarta fue sobre cómo convivir con el COVID-19 una vez terminada la cuarentena, porque lo tendremos con nosotros por mucho tiempo por delante. En cada una de estas audiencias públicas han expuesto destacados especialistas, expertos nacionales e internacionales. Además de eso, hemos revisado varios proyectos de ley, mociones, hemos revisado los decretos de urgencia y hemos cumplido con las labores regulares de carácter legislativo que tiene nuestro Congreso. Además, hemos invitado a nuestras sesiones a autoridades nacionales y de las diversas regiones del país y estamos trabajando en una propuesta para mejorar la gobernanza del sistema de ciencia, innovación y tecnología que presentaremos al Congreso y a la ciudadanía en las próximas semanas.